Ella hicieron todo esto con la... Bienvenidos a una nueva reacción con Kami Vocalist. Hoy vamos a irnos con unas artistas que están sonando muy duro y que ustedes me han recomendado muchas canciones. Yo voy poco a poco. Hoy vamos a escuchar Narcisista en vivo en Foro de Monterrey. Así que quiero que me acompañen. Vamos a escuchar A The Warning. Esto es... Narcisista Dicen que hay que rezar por mí Tan preocupados, pero yo veo que es que no es algo tan duro No es para el mundo Deje ya sus lucios Alguien te lo dirá Por tu amor Critiquenme un poco más Me encuentro entretenida Y escuchar Todo lo que sé Lo que van a ser Bueno chicos, como siempre, cada vez que las escucho es impresionante el ritmo que ellas tienen, la base de cada canción. Es un ritmo muy original porque a pesar de que sí suena rock, siento que cuando escucho este tipo de ritmo son ellas. He escuchado algunas otras bandas de rock, pero siento que se basan como en algo distinto, como que es otro tipo de sonido. No sé si ustedes me entienden, creo que sí. Me han dicho que Paulina corre y canta al mismo tiempo para poder estar en forma para cantar este tipo de canciones. La última vez escuché Dust to Dust, en donde la escuché cantar a ella y pues para nada fácil tocar la batería que es básicamente parte del ritmo para que las otras se peguen y cantar y hacerlo y lo bien que lo hace. Creo que es un don que se le da muy bien a ella. Daniela y Alejandra en la guitarra y en el bajo creo que se acoplan demasiado bien. Siempre veo que lo hacen con mucho gusto. Entonces, bueno, esto está muy bueno. Apenas empieza la letra, la estoy tratando también de prestar atención a todo esto. Así que vamos a seguir disfrutando de The Warning. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, la letra está muy buena. Estoy prestando la atención a todo lo que dice la letra y de verdad que me parece muy único. Decidí ver este video y no uno más actualizado porque quería ver esa transición entre cuando ya están un poco más jóvenes. Obviamente ya llevan haciendo esto hace mucho tiempo. Ustedes me lo han contado y también lo poco que es. Yo he podido investigar, pues desde muy pequeñas aprendieron a tocar sus instrumentos y se han ido formando. Llevan mucho en esto. Soy yo la que apenas las está escuchando. Y creo que el hecho de que ellas solas hayan escrito las canciones, la música, creo que pues nos está dejando saber el talento que ellas tienen. Además de eso, cantan todas. Porque sus voces son muy afinadas, hay que decirlo. Que lo que hacen no es fácil. Por lo menos Paulina está cantando y pues se está tocando la batería al mismo tiempo y no es nada fácil. No estuve, no sé cuál de las dos, si Daniela o Alejandra era la que le estaba haciendo la segunda voz a Paulina porque no lo mostraron en la cámara. Por lo que escuché, creo que es Daniela. Ustedes me dejarán saber en los comentarios. Porque era, Paulina estaba haciendo un tono abajo, Daniela le estaba haciendo la segunda. Arriba se escuchaba y Aleja le estaba haciendo el coro abajo también. Aleja casi siempre hace los coros abajo. Eso le da como más cuerpo a la canción cuando hay diferentes tonos. Se escucha mucho más bonito cuando todo está acoplado. Pero es impresionante lo que estas chicas hacen, de verdad. Es brillante. Vamos a seguir escuchando. No sé qué hacer, no le debo el punto apretar. No intento más, porque yo ya sé. Cuando habla de las cocinas, ellos ríen hablando. Buenas intenciones, siempre hay malo en su brazo. No creas que me engañan con el corazón. Porque tú no sabes nada con esta voz. Y no te callas, me da todos los oídos. Y simplemente digo. La, 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 la. La, 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 la. Dejen de negar la lista. No soy loca ni marichista. La, 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 la. La, 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 la. Dicen que soy egoísta. Con de nada narcisista. No, chicos, esto está impresionante. Yo me estoy gozando todo. Caí en cuenta que, como no me sé muy bien la canción, no sé decirle en qué parte exactamente, pero se intercalan las voces. Al principio, Paulina está haciendo la voz arriba y Daniela le está haciendo un coro abajo. Después en el coro, creo que cuando dicen por qué y lo que sigue, ya después Paulina empieza a hacer la nota abajo y Daniela le está haciendo la nota arriba. Pues me parece que esto es muy ingenioso de ellas porque pues no es fácil hacer todos esos cambios y ponerse de acuerdo. Obviamente me imagino que ensayan antes de hacer todo esto, pero igual tienen mucho oído musical. El hecho de estar tocando esos instrumentos, cantando, haciendo coros. Las edades, no estoy muy, muy segura de las edades de cada una, pero sé que estaban muy, muy jóvenes en esta presentación y pues imagínense, ellas hicieron todo esto con la edad que tenían y pues es de admirar, es de admirar. Tienen mucho talento, todo lo que hacen, las melodías, el ritmo, el ritmo es muy único. Todas las canciones que he escuchado de ellas me han gustado. Esta es una más para la lista. Me encanta la parte que dice No sé bien cómo va todavía, pero me gustó eso. Me parece que cada canción, como lo dije en mi reacción anterior, tiene algo único que me va a hacer acordar que son ellas. Y eso no es fácil de hacer porque no es lo mismo uno sentarse a escribir una canción y pues que suene bien de pronto, pero pues que no tenga nada único, pues no es fácil de reconocer. Y creo que ellas han hecho un muy buen trabajo en esto. Hay que reconocer el trabajo también de Ale. Tocar el bajo no es nada fácil. Es básicamente parte importantísima del ritmo porque es como lo que guía. Y ella lo está haciendo, creo que en ese tiempo, no sé si tenía nueve, diez años, no sé la verdad, pero qué bien lo hacen, qué desenvueltas están en ese escenario. No, esto es un gusto escucharla, de verdad. Yo estoy aquí gozando. Vamos a seguir escuchando lo que falta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Chicos, impresionante este video, de verdad, qué emocionante verlas tocar. Me imagino, ustedes me han dicho que es un gusto verlas en vivo y pues de verdad que yo estoy que me quiero ir a un concierto de ellas a verlas porque sí generan una energía muy fuerte en uno siento que te transmiten eso que tienen cuando están tocando que es como mucha pasión por lo que hacen mucha energía, mucho conocimiento también y todo esto yo lo siento cuando ellas están tocando, cuando están cantando y haciendo todo esto, obviamente ya he visto videos más actualizados este es como el más antiguo que he visto sé que llevan mucho tiempo, me lo han dicho ustedes, sí he visto de pronto algún cambio, podríamos decir un poquito en sus voces pero la verdad, la verdad pues no es que desde este video al pasado que hice, siento que son muy ágiles con sus instrumentos no es como que empezaron a tocar ayer y se fueron hoy a tocar, no, siento que tienen una destreza muy grande cada una con su instrumento el otro día estaba viendo un video en YouTube de ellas precisamente entre ellas estaban enseñando la una a tocar la batería por lo menos creo que Pablo estaba enseñando el video que yo vi Pablo estaba enseñando a Ale tocar la batería y pues Ale no sabía pero Pablo hablaba con una destreza impresionante o sea, no son principiantes son chicas que llevan haciendo esto hace mucho tiempo y lo podemos ver en el escenario yo lo puedo notar a través de un video de pronto sí han mejorado en algunas cosas pero la verdad no veo tanta tanta diferencia porque siento que de pronto más confianza en el escenario sin embargo no puedo decir eso porque ahorita estaban súper sueltas no, me parece que es genial creo que lo que vamos a ver es The Warning evolucionando y evolucionando y evolucionando cada vez más que más bien eso es lo que he visto de pronto una evolución de lo que en este video vi al anterior la música mucha más seguridad en el escenario pero pues siento que tienen mucho para dar son muy talentosas es muy chévere el ritmo que llevan sobre todo que ellas lo hacen y bueno chicos un placer siempre escucharlas por favor escríbanme en los comentarios cuál debería ser mi próxima reacción sé que me han recomendado muchísimas créanme que yo las quiero escuchar me aguanto escucho mucho las que ya he venido escuchando pues para poder que mi reacción sea más auténtica entonces voy a seguir escuchando estas que ya pues he reaccionado voy a seguir con las que me han recomendado no se preocupen vayan a suscribirse a su canal si esta es su primera vez que las ven y si no igual vayan a suscribirse hay que apoyar el talento también vayan a suscribirse a mi canal si les ha gustado mi reacción denle click a la campanita para que sepan cuando tengo nuevos videos de The Warning y muchos otros artistas y gracias por acompañarme una vez más nos vemos en Lima ¡Gracias!